En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Las minutas del Banco de Inglaterra siguen mostrando un voto unificado por parte de los miembros del Comité de Política Monetaria, con la misma eventualidad de dos miembros que dicen que están finamente equilibradas sus decisiones entre mantenerse por la tasa sin cambios y estar a punto de pedir un aumento de las tasas, igual que sucedió en la vez anterior. El Banco de Inglaterra declara que la política monetaria estará dictada por los datos dentro de Inglaterra y no las acciones de otros bancos. Dicen que la capacidad sin utilizar todavía apoya la visión relajada de la política monetaria por parte del Banco de Inglaterra y que el consumo doméstico ha sido la pieza fundamental para la decisión de este mes, con algunos de los miembros del Comité de Política Monetaria sorprendidos de la falta de efecto de los bajos precios de los energéticos. La tasa de desempleo en el Reino Unido en el comparativo de abril queda en el 5.5% en línea con lo que el mercado se estaba esperando y la previa. El Instituto de Investigaciones IFO en Alemania mejora el pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto en este país, Alemania, a un 1.9% desde el 1.5% que tenía previamente. En el último capítulo de la historia de Grecia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Liu, pide este martes una llamada telefónica a Alexis Tsipras que llegue a un acuerdo con sus acreedores y advierte que si no lo hace Grecia se verá abocada a dificultades de forma inmediata, según informó el Departamento del Tesoro. Los bancos de Grecia son solventes y lo suficientemente fuertes como para soportar una conmoción si Grecia incurriera en un impago, aunque esto les causaría problemas de liquidez, aseguraba este martes. Clasnot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, también señaló que es probable que el ELA se pudiera mantener aún en el caso de la insolvencia. Y también el presidente del Banco Mundial, Jim John King, pidió este martes cambios estructurales en la economía de Grecia como una vía para mejorar los mercados financieros de este país. Sea cual sea la opinión que tengas de austeridad, debes centrarte en estas reformas estructurales, recomendaba a Kim en una entrevista con The Wall Street Journal, hablando sobre el tema de Grecia. Las exportaciones japonesas crecieron en mayo a su ritmo más flojo en los nueve últimos meses, debido a que las entregas a Estados Unidos-China se moderaron, mientras que los volúmenes de exportaciones descendieron en el comparativo interanual. Las exportaciones aumentaron un 2.4% con respecto al año anterior, hasta los 5.741 billones de yenes en mayo, informó este miércoles el Ministerio de Finanzas. El valor de las exportaciones de crudo de la OPEP descendió por debajo del billón de dólares en el 2014, por primera vez es este descenso desde 2010. Esto según el informe anual de la OPEP, reflejando así el tamaño del impacto que ha tenido la caída de los precios del petróleo desde el año pasado. Christian Neuer, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, se opone este martes a crear más regulación bancaria sobre la que ya se está implementando desde la crisis financiera del 2008, argumentando que, en buena medida, el temor de la industria financiera a las futuras regulaciones, explica la retirada parcial de los bancos del negocio de crear mercado. El ministro de Finanzas de España, Luis de Guindo, se presenta oficialmente su candidatura para hacer el reemplazo de Jerem Dieselblom como líder del Eurogrupo. Tenga mucho cuidado durante esta jornada de miércoles, puesto que a las 2 de la tarde hora de Nueva York se publica la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y aunque se espera que no haya cambios sino hasta septiembre de este año, pues puede pasar una sorpresa en estas reuniones de política monetaria, y a las 2 y media de la tarde tendremos la conferencia de prensa de la Reserva Federal encabezada por Janet Yellen. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forex y Farx Descúbrelo en nuestra tienda